Hola y bienvenidos fans del VIA Games Soy Levietor Estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Episodio 2 Esta es la casa en la que nos quiere hacer vivir Cel Preciosa Josema, hoy toca mina Hoy nos tenemos que ir abajo a la mina A picar ¿Te parece bien? Muy bien Bueno, vamos Espérate, espérate, espérate ¿Podemos hacer una mina aquí? Sí, no, sí, 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 va a ser aquí O sea, me refiero, podemos aprovechar esto en plan como entrada de la mina Pero esto es para lo de reparar Esto es para una puta mierda, toma por culo Joder, pobrecito Vamos a dormir primero y así nos vamos de día Le diremos que trabaje donde... Bueno, a dormir... ¡Eh! A dormir primero Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Solo puedes dormir durante la noche o durante tormentas eléctricas? ¿Las tormentas son por el día? No lo sé ¿Cuántas tormentas eléctricas? Puede haber también Madre mía Eh, Cel, ¿te iluminó por debajo de la casa? No ¿No? ¿Estás seguro? Venga, va, a dormir todos Chicos, hace tiempo que no vean ningún aldeano ¿Siguen vivos? Están todos Si durmiéseis Habría más posibilidades que siguiesen todos Muy bien Venga, Josema Me ha gustado tu idea de... Aunque no lo diga en voz alta Me ha gustado tu idea de hacer esto No, pero lo digo en serio Que no veo aldeanos Que sí que hay aldeanos Estoy viendo a tres desde donde estoy Uno, dos, tres... Joder, tres, es verdad Pero antes había niños Cuatro ¿Qué has hecho con los niños? Los he hecho hombres Vamos, va Joder Ven a picar, Josema Voy Voy a dejar unas mierdas en el cofre Te voy a enseñar dónde están esos niños enterrados Esto solo puede acabar de una manera Contigo en la cárcel, hijo de puta A ver, que hace un sistema de cárceles En nuestro... En nuestro bello mundo Aquel que no sea un suculento En fin, me acallería... Sí, por favor Aquí falta... Aquí falta... Escalera, ¿eh, Ancel? No No hacen falta escalera No de momento ¿Tú estás seguro que no hacen falta escalera? No No estás seguro Jesus Puedes utilizar lo que te ha salido de la garganta Para hacer una escalera Pero tú estás picando aquí ¿O qué estás haciendo? Guarda los cojones Eso es lo que estoy haciendo al final Me cago en la puta madre Y luego dices, ¿eh? ¿Dices de qué? Que no No, no, no Dilo, dilo, valiente Bueno No pasa nada No pasa nada Bueno, Cel Pero Cel Ahora tienes que hablar bajito Porque como en nuestra cámara Tú estás lejos Tienes que hablar así Como que nos hablas desde arriba Por el lore No te das la controla de esta O digan que es una mierda ¡Cógeme esta! No te das la de esta habitación Te os viola A todo Pero qué gilipollas somos A ver Somos tres hombres adultos Sientes muchas comidas Juegos en la Minecraft Que a estas horas A estas alturas A estas horas A estas horas Y el baúl de la comida ¿Dónde está el baúl de la comida? Me pregunto qué estar haciendo este Porque ¡Estoy detrás tuya! Pero que no hace falta que piques tanto Que te calles Yo miro hacia el futuro Ángel Cosa que tú no estás haciendo No quiero entrar en tu lore de los niños Pero me la dejas a huevo Voy a acabar con de los niños, ¿verdad? No, yo es que no pienso en el futuro Pero vine de puta madre Porque Ángel Está debajo No pienso en el futuro Pienso en el presente Cuando están jugositos Y es la última vez que voy a hacer un comentario Este tipo Buenas noches Los cojones Los de los niños, ¿verdad Ángel? No, no, no Yo no voy a hacer más esto Me parecía estar yendo ya a tu casa Para mí se ha acabado Sí, ahora me sale un mensaje de Minecraft El Rey ¿Te sabes tú esa historia, Cel? Se la sabe tu prima Se la sabe la niña aquella de teatro Fíjate Hostia puta Escúchame, que asustó a una puta niña de teatro ¿Cómo? Sí, porque le dijimos en plan así Otra vez ¿Por qué no cuentas el chiste del pollo? Ya te olvidas Cel, ¿tú has oído el chiste del pollo? No ¿No? Pero bueno No puedo No puedo, Ángel Si no me ve Ah, es verdad Si no me ve No sé El chiste requiere que le mires Chiste visual ¿Qué mierda? ¿Cómo ha cambiado de tema el cabrón, eh? O sea, ¿cómo de...? El chiste del pollo es que Cuando la próxima vez jugamos con Cam La próxima vez jugamos con Cam Josema, nos queda un largo camino hacia la mina Así tengo que cambiar de tema cada vez A ver, ¿cómo vamos de...? Ahí va, ha hecho una captura Por cierto, la miniatura de... ¿Cómo puede ser, Josema, que yo esté picando seis piedras, tú solo tres y estés tardando el doble que yo? Porque yo estoy pensando en el futuro Esa es cosa de mierda Ya me lo agradecerás Ya Cuando llegues abajo del todo Ángel No, a la once Espérate, espérate, espérate Voy a hacer en plan En la altura once, ¿no? Ahí estaban los diamantes Ahí estaban los diamantes, ¿no? ¿Qué te pasa en la boca? La tienes y nada, niño Joder Eh, sí Sí, ¿qué? Ah, lo de los diamantes Exactamente Pero, ¿qué estás haciendo? Que te calles No has dicho minar Tú consigues mi mierda Yo consigo mi mierda Si, ni siquiera lo has hecho bien Pues esto he sido yo Madre mía, de verdad Creo que esto... Cel Échalo Échalo ya de ser Vamos a acabar tú y yo la serie Creo que esto he sido yo Ya, claro Como la última vez que empezaste una serie sin mí ¿Cuántas veces va a recordar eso? No sé, la que haga falta Hasta que sepas que dependes de mí Yo soy el hueso de este canal Tú eres la pielecilla esa que te quitas de los pies cuando te duchas ¿Qué? Qué asco Así son las cosas Madre de Dios Nuevo episodio de Picard Más precioso El de hoy doy la y media Sí, hombre Pobre y media mirando ¿A ti qué más te da? Que es nuestra serie, ¿eh? ¿Tienes ningún problema? ¿Eh? ¿Qué problema tienes con nosotros? Ninguno Tiene cinco viewers Ha subido, ¿eh? Está a tope Sí, no, pero Lo de la doble Lo de la doble Está haciendo slabs muy raro Cel No sé qué estás haciendo No quiero subir a ver qué ¿Qué haces quitando la tierra? Ángel Ay, por favor Te lo he dicho dos veces ya No me vas a repetirte lo No me vas a repetirte lo Te lo pido, ¿eh? Por favor, ya, ¿eh? ¿El qué? Basta ¿Pero qué pasa? Si te calles la puta boca ¿Me has entendido así? ¿Tú mierdas? José, ¿cuántas cervezas llevas? Otro día Otro día me veré yo también Y entonces ya Si no hay ni que nos pare Con las Tropez Chopocitos Madre mía No me robes la frase No sé, que eso lo llevo diciendo Un año entero Lo de Chopocientas No me robes la frase Chopocientas Te lo iba a decir Porque tú lo dices mucho Pues no me cuentes rollo Que la empiezas diciendo de broma Y la acabarás robando La verdad es que sí No me robes la Chopocientas ¿Cuántas Chopocientas frases Puedo robarte? No, no se usa así Chopocienta es un número Eso es como decir Cuántas 12 frases Quieres robar Puedo robarte Mira, ¿cuántos hierros Has conseguido tú hasta ahora? ¿Mierdas? Bajando hasta aquí Nada Solo 17 17 17 Yo ya llevo 20 Los cojones morenos Llevan a 20 Le vi ahí tortín Le vi ahí tortín Pues eso 20 hierros No iban ni uno Hostia, ¿cuánto hierro hay aquí? Me cago en la puta Te voy a dejar uno de tierra Para que te dé un televercio No me pongas tierra Me cago en la puta No me pongas tierra Eh, ahora Con lo que sirve Lono A ver Vagones Hay que hacer una super montaña rusa Ah, aquí Lo que hizo José Para bajar a la mina Lo hice yo Sí, y no funcionó Y José lo terminó Pero esa serie sigue existiendo O sea, serie Serie Ese mundo sigue No, ese mundo ya la eliminó Vamos, intuyo yo Que la verdad Sí Así me gusta Solo puede haber uno Como los inmortales Que saga más Decadente La primera está bien A partir de ahí Todas son Mal Empeora por momentos Sí, sí, sí Una buena La última que me vi La mejor O sea, la mejor no ¡Ah! Ahí la va La última no sé La última es la de animación No, la última es de animación Ah, hay una de animación Sí, hay una de anime O sea, no es anime Es como Animación americana rara Es que ahora no me sale ningún ejemplo Creía que iba a decir Ah, Gemma, Gemma ¿Qué? Tipo cómic Cómic animado Es que Sí, algo así Tipo cómic animado Está bien Esa está bastante bien Mejor que las de todas las anteriores Porque la verdad Se le fue la plapa O sea, había algunas Que de ciencia ficción Que eran ridículas El problema está que A ver, no, ojo Cuando se estrenaron En su momento Según mi padre Fue La primera La mejor El resto son malas Coño, pero porque Las ves con estos ojos ahora Y a lo mejor Opinas diferente A esa época Porque en esa época A lo mejor Veían un drago Y decían ¡Me cago en la! Ya, ya, pero Argumentalmente Es muy mala, tío Eso no te digo yo Que no Pues eso Te llamo Vicente ¿Sueñas con Vicente, José? ¿Mas tienes pesadillas Por las noches? La verdad es que Hace tiempo que ya no sueño Con Vicente Ni que vea a Vicente Ahora es cuando dice Ángel Tarde O sea Más de la tendría que haberlo Tarde Escucha Detrás de ti Y entonces te giras Porque no puedo Ángel ¿Puedes coger este hierro? Eh, ¿Cuál? ¿Este de aquí? Ah, eso será Que se va a espantarme No, en serio Eh Ójame el hierro ¿Qué es? ¿Este de aquí? Ven, ven, ven Ven aquí Eh, ¿podrías dormir, por favor? Eh, sí Vamos a subir hasta arriba No sé si vamos a subir Ángel No, de dormir ya No, que voy, que voy Que voy O sea, no tenemos cama Así que Ah, esto está bugeado Josema, ese hierro está bugeado Está cayendo No sé dónde está Pero está bugeado Olvídate, olvídate, olvídate Déjalo, déjalo Tío, que hay un saco ahí Ya, Josema Pero Sube, 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 sube Sube Que a dormir Que si no Celse Me cago en Dios Se encaravinta Josema, que hay que poner escaleras, tío Caravit bomba Madre mía Qué palito le voy a pegar a este mierdas Va a dormir, Josema Uy, que huido arañas Uy, que huido arañas Qué bonita casa Cel Evidentemente Se puede mejorar, eh Se puede mejorar Un viewer que se llama Diego Hola, Diego Saludando a tu viewer, pero Eso te va a decir Nooo, nooo Nosotros saludamos a la gente Sí, los cojones Que sí Carmen sigue en el directo, no lo sé Probablemente No sé Pensando por que aún sigue contigo Jojo Gracias Snap Gracias, eh Destroying moments Pensaba, pensaba No, no sé Yo pensaba que éramos amigos Y te rapean la boca Eh, Ángel Échame toda la piedra Que tengas encima En la boca Digo Toda la que lleve Toda la piedra que tengas Madre de Dios Ya no me eches más piedra Pero a mí no Que te he dicho Que no me eches más piedra Espera Que voy a buscar más Eh, uff Voy a necesitar más Más picos Pero esto es una parada momentánea José, me hay que bajar ya Que ya hemos llegado a la parte baja Ahora, ahora viene Ahora se viene lo chido Eh, ¿cómo se hacen los barriles? Dos slabs Una arriba, una abajo Alrededor O sea, es como un cofre Pero en vez de Todo relleno de De planks Arriba y abajo Son slabs No me he enterado Eso, tío Estaba diciendo, tío Yo lo estoy entendiendo Imagínate el otro No, no, no sé No sé Pues sí, cambiamos la perspectiva Parece que está subiendo Súper rápido Que son dos slabs arriba Y a los golpes José, que lo tienes en los Que si lo tienes en el Es que, ¿aprende a usarlo De la izquierda? Es que no sé Ya ¡Anda! ¡Pechachi! Ya tengo un... Esto Ale, ¿ya tenemos El barril de la piedra? Pues mételo en casa Mételo tú ¿Quieres jugar? No No salta el server A ver, Josema Josema, baja aquí un momento Te voy a enseñar Cómo se hace esto Te voy a mandar A tomar por culo Al final ¡Uh! Diamantes a la primera No me lo creo Hacker Nada más bajar Lo que significa Que por aquí Va a pasar mucho Hasta que vuelva A ver diamantes Madre mía Qué chulo está quedando Todo esto Me llamo Y la puta madre Aquí sí Sobre todo la casa La casa es una puta mierda Aún no la he visto Aún no la he visto Eh... Llevamos cuero, ¿no? ¡Ostras! Josema ¿Estás arriba? Sí Pon a plantar la caña de azúcar Porfa A buenas horas Más las verdes No, lo hago yo Lo hago yo Vale, bien Tú con tal de no currar Eh, eh, eh Que yo estoy trabajando, ¿eh? Cuéntame más Que luego Que luego No te me quejarás Cuando subas la ¿Pero vas a bajar o qué? Estoy bajando ¡Hostia! Comida Para comer Que conste, Ángel Que tienes Cada 12 bloques Eh... Un agujero En ese agujero Tienes que seguir Para seguir mirando ¿Qué? Josema Escúchame ¿Sabes dónde se hace la mina? En la capa 11 Porque es la única En la que puede haber diamantes Todo eso Eso es el agujero Que ha ido haciendo Sin consultar No tienen diamantes Ni posibilidad Así que no valen para nada Habrá hierro Ya Lo mismo que puede haber En esta capa Bueno Pues yo voy haciendo De 12 en 12 Josema Que no hagas eso Que no se hace así ¿Es que no se hace así? Es que no Es que no se hace así ¿Qué me dejes? Ven aquí Ven aquí un momento Estoy bajando Estoy bajando ¿Qué quieres? Que te cuento cómo es Eso es que aquí está los niños Por la raza de la madre ¿Qué quieres? Mira Esto se hace así ¿Esto qué puta mierda de mina es? Josema Esto se hace así Tú coges esto Picas, picas, picas Encuentras diamantes Haces Una, dos Y a la tercera Recto Eso hace Pikachu Hasta que pilla diamantes Vale Y eso Cuando llega abajo Claro Y eso solo en la capa 11 Vale, vale, vale Y tú calla panda Seguiré haciendo lo de las 12 Por cierto Pero no voy a picar ahí Es que no tiene ningún sentido Bueno, ya picaré Ya picaré a quien tenga que Carmen seguro que pica Pues bueno Si quieres poner a tu novia En modo automático Y al que coja cosas Al fin y al cabo Es lo que haréis en la cama Uff Has sido Vale, no Tengo que pedirte perdón por eso Josema Ha sido demasiado gratuito Demasiado Faltón No ha tenido ningún sentido Te pido perdón Madre mía Te pido perdón Josema Te pido Te pido que me perdones Te pido perdón No, no es lo mismo Pedir perdón Que pedir que me perdones Imposible de perdón Debes morir Aún no he muerto En esta serie He estado cerca He estado cerca Dos ¿Me ayudas? He estado cerca Tres veces Pero aún no he muerto Madre mía Qué rápido se sube de la mina No sé por qué será Porque alguien ha estado Poniendo escalones Tres gilipollas Si hubieras cagado conmigo Tendríamos el doble de mina Investigado Que yo contigo No quiero una puta mierda Mientras tú vas minando Yo Dado que no es mi episodio Voy haciendo cosas De decorar Hombre, no sé ¿Qué es más interesante Para una cámara Decorar o hacer Tú a minar, mierda O a minar Ambas son bastante No sé Cel, tú que eres un gran consumidor De Minecraft ¿Qué preferirías ver en un directo? ¿Un directo picando O un directo Decorando? Depende Prefiero tirarme de los pelos Qué pelos Joder ¿Ves? Ay, Celito Perdón Si yo también Yo también tengo entradas Cel, yo te lo sigo diciendo Hay que Hay que hacer algo Con este hombre A él podría haber dicho Los del pecho Yo no tengo pelo en el pecho Ya Yo tengo muy poquito Tengo el pelito de hombre De De americandad Si, yo solo tengo un pelo De hecho Yo tengo unos pocos Cerca del cuello Unos poquitos Eso es un tumor José Eso sería una verruga maligna Eso sería una verruga maligna Ya verás Pero hijo mío Tú ves cuenca Yo siempre pongo la guacha Mirando para cuenca Da igual la posición que sé La guacha siempre me pongo Yo soy cuenca ¿Tienes la aplicación? Yo soy cuenca ¿Y tu hija? No me deja No me deja Qué mierda tú Tiene que estar prohibido seguro O sea, seguro que si vas al registro Te van a decir que no Puede ser Cel, ¿tú sabes cómo quiero llamar a mi hija? No Mirando a cuenca Y la guacha no me deja En la leche La guacha quiere llamarla Cassiopea Cassiopea Andrómeda Ceres 27 Y así Y así Con todas las galaxias La guacha está en el directo seguro Hola Pero ya sabe lo que opino De su mierda nombre Ya, ya Yo tengo que poner buena cara Si no, luego Adiós Una buena cara Mangas verdes ¡Oh! ¡Josema, mina! Mainza ¿Tienes una mina? Una mina de las buenas De estas con raíles y cosas Si me gusta Que seas productivo Porque hasta ahora No has hecho una puta mierda Bueno, pero va a venir o qué Sí, sí Va No Soy productivo Una buena mierda No ha bajado a la mina Ni un solo momento Solo ha llegado a la capa 11 En un segundico Que es para enseñarle Cómo estaba esto Claro Para que te callaras ¿Puedes venir o qué? Sí, sí Ahora voy Madre mía Que hay de todo ¿Cuánto llevamos de vídeo? Por cierto 21 minutos Madre mía Pero si el episodio es joven y todo Claro Con razón Tienes tan poco viewer Cel Alex del Capo Está jugando a Minecraft No está contraprogramando Te habrá robado unos cuantos Que ahora mismo No te está escuchando Ya, ya, ya A ver, bueno Haremos lo tuyo De la Polite No, ¿es Politoxicómano o qué? Polite Te imaginas Le iba a decir Le voy a escribir como Politoxicómano Politoxicómano En el censo oficial En la bolsa de trabajo Ocupación Ocupación Politoxicómano Politoxicómano No, con la voz de Españita ¿Cuál? Españita Esa Oí Politoxicómano ¿Tienes cereales? ¿Tienes cereales? Me habla por ti Yo tengo una carrera Bueno, todavía no Pero estoy en ello Las ha aprobado todas Yo tengo más títulos que tú Ahora mismo Bueno, a ver Cuéntalo por valores No, la verdad es que sí Tienes más títulos que yo No, te lo voy a negar No 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 por valor ¡Uuuh! ¡Josimo, por favor, Vin! Estoy de camino, Ángel Espérate No puedo creer ¡Ay, que he perdido la entrada! ¡No, no, no! Vaya, estás perdido Ángel Cel Pulsa Shift Que no encontré los nombres ¿Qué? Que puse Shift Que no encontré los nombres Pues, podéis Josema Pues, por favor Cel Cel, me puedes hacer Un pico de hierro En lo que subo En lo que subo Que está subiendo Madre del amor hermoso No, ahora Estoy bajando por ti Y ahora subiré Para que sepas Lo que O sea, para que veas Lo que pienso Por mi amigo Por mi mierda de amigo ¿Dónde estás? ¿Tú has bajado hasta abajo? Podréis dormir No tengo la cama aquí Pues, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba Y así dejo cosas Madre mía, de verdad Ángel Que mal lo has hecho ¿Y las escaleas Que decías Que estabas poniendo? ¿Este tramo Que se te olvidó? Pero es que No me has dejado Un cómulo ¿Qué has hecho En el vídeo De Josema? Cagarme en toda Tu puta madre No, pero dilo bien Me voy a caer En los olivos Que usaron Para Espera Me voy a cagar En los olivos Que se usaron Para lubricar Ángel ¡Eh! ¡Que me ha robado la cama! ¿No le puedes pegar? No, ya, ya Me voy a buscar otra ¿Qué están todas ocupadas? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué si no hay aldeanos? ¿Qué no hay aldeanos? Aquí hay una cama Los niños Ángel Que crecen Sí Ahora irán al juez No te joder Nadie les creerá Nadie más Gracias Madre mía A ti te falta un poco De fascismo Porque esta fachada Es una mierda ¡Hola! Va, vamos a la mina Esta que había Josema Venga, si te portas Mira, venga, va Como soy un dios generoso ¿Qué? Que como soy Has empezado mal Has empezado mal Como soy un dios generoso Te voy a dar Una pala de diamante Vete a tomar por el culo ¿Por qué? Porque yo quiero mi pico de diamante Hay cinco diamantes Para hacerse un pico Pero no de momento Hijos de puta Pero coño Si yo Si no paro de usar pico yo Para Pero es que Claro En vez de usar pico De mierda O sea Josema Los picos de diamante No están esos Para quitar piedra de mierda Pero que si es con eso Por favor ¿Puedes venir a la mina esta? Puede Josema Te lo digo en serio A ver Has escrito de la salvación Me está estresando Y a mí no me gusta Que nada Me estreses Pero por favor Porque como me estreses Aquí Puedes dejar Puedes dejar Esto para luego Y venir y acompañarme A la mina Esa guay Que hay abajo Es que no puedo bajarla Así bien O me Ángel Aquí vamos a hacer una cosa ¿Quiénes más cabezón? Tú O yo O me ayudas Josema Pero esto O me ayudas Es que esto lo puedes hacer Fuera de cámara Pero Es que Abajo Es que Solo quiero que me ayudes A poner los escalones Espérate Espérate ¿Qué acabas de decir Ángel? Que te den por el culo Vale Con eso me basta Te has quedado sin diamante Es que eres más Es que por favor Pero que no tiene ningún sentido Que soy como terror Que soy terco Como una mula Madre mía Terror Si no Pues estará bien Cuando tengáis que huir Y esté lloviendo lava Y todos tengáis que salir de la mina A lo mejor a terror Le apetece Ordenar las flores Que hay en el suelo Que están mal puestas ¿Sabes? ¿Qué dices mierda? Nada, nada, nada Nada, nada Que no puedes matar A ningún personaje ¿Por qué? Porque no pones las normas Si, claro Bueno, si Tu error fue Enseñarme las normas ¿Pero tú crees que las normas Están para hacer escaso? Cago la puta Además 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 Está bien porque No entendiste la frase Me cago en el cel de los cojones Y yo todo el rato Mirando por los ¿Dónde estaban? A los putos diamantes Y los tienen encima Acabo de ver el día No entendiste la frase No entendiste la frase Josema Lo de los diamantes Lo de que no pueden matar A los personajes Significa que como rolemaster No estoy en contra de vosotros O sea, no tiene que ser Yo contra vosotros Pero que puedo matarlos Los puedo matar perfectamente Puedo haber O sea, pueden morir Bastante que le he dicho a Clara Que sus hechizos de resurrección No van a funcionar Joder Porque el rol este Es como super tinky winky En plan Hay rechizo Que resucites Y ya está Yo los cojones Si te mueres En realidad Haces una tirada De pacto con la muerte Y si la superas Pues no te mueres Sí, claro Pero tenéis que poner esa voz Así es la voz del dios Es como Zenosama En Dragon Ball El dios no El dios no abre ¿Qué ha pasado con toda la madera Gaby? Ah, vale Aquí están los barriles ¿Qué ha pasado con toda la madera Gaby? No sé ¿Qué está construyendo? No, porque están los barriles Digo Claro Eh, Ángel ¿Querías cemento? Pero el de viento ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿De qué? Dos ¡Ay! Que allá había una Hostia Pero ya hay tres Es que ¿Te puedes creer Que he mirado una mesa De crafteo Y he crafteado dos En ella? Pero no me las quites Pero no me las quites Que yo me voy a llevar una Tráeme otra, Ángel No te voy a traer Nada Que ya he acabado la mina Que ya puedo Mira Si hubieras picado un poquito más Tendrías lápiz lazuli Como tengo yo ahora Tengo 20 lápiz lazuli ¿Por qué te vas a tomar por el culo? Porque yo tengo tres más Ay, Dios O sea, solo tres No tienes 23 Tienes tres Cuatro más Cinco más Ay Ya se ha acabado Ya Ya Enseguida Enseguida soy todo tuyo Te de por culo Ajep Ajep Te estás estresando Yo Eres más ineficiente Que un contagotas de alitro Qué paciencia he de tener contigo Tu ciencia ninguna Toma ¿Ya me vas a acompañar o qué? Sí Ya te voy a acompañar Estás contento Me está ayudando Porque sabe que si no voy a tardar No sé Porque te veo aquí Ocioso Ocioso en plan de que O cuadra todo O aquí no cuadra nada ¿Qué haces? Ay, la puta madre Ángel, tienes una opción O bajas Que lo has tropeado todo Ay Ay No, espera, espera No, no, no Calla, calla, calla Que se puede arreglar No, se arregla fácil Quitamos Esto, esto, esto Y esto ¿Sabes? Así Vale, va A picar Venga Ya, esto no Esto no se quita Mira, restón ¡Me cago en tu puta madre! Aléjate de la lava Joderita Reconoce que ha sido gracioso ¡Adiós! Ya que vas gastando un pico Eh, no me obligues a volver a matarte Venga, toma Eh, te dan un regalo Te dan un regalo Toma, pa' ti Dame dos más Y dame todas mis cosas, por cierto Están en el baúl En el baúl lo tienes todo No se ha perdido nada, eh Bueno Eh, vamos o no Es poco eficiente Este pavuelo está muy vacío aún, eh No sé, sí Hay que llenarlo Eh Espera Me voy a poner un pico aquí Esto lo voy a subir para arriba Esto lo voy a poner aquí Esto lo voy a subir Los picos se iban poniendo automáticamente, ¿verdad? Creo que no No lo sé No Me suena que no ¿Te vienes o no? ¿Cuánto llamas de episodio? Eh... 32 minutos Si te tienes que ir a mitad no pasa nada, eh Ya seguimos nosotros Vamos, va Eh, 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 eh Espera, Ángel, Ángel, Ángel ¿Qué? Madre mía Eres muy lento Ángel, Ángel, Ángel Ya Me hace falta más cerveza Ah, y cuando tengamos el hielo perpetuo Para ir rápido de un lado a otro Cuando lleguemos a tener hielo perpetuo Eh, ¿tienes espada? Sí Vale, sube Puedes subir ahí arriba Espera, aquí Puedes subir aquí arriba y romper las telas de araña E iluminar el espado Hay un Enderman Lo matamos, eh ¡Uh! ¡Dale, dale! ¡Dale, cabrón! ¡Me viene el negro! Es que lo has asustado tú Ni siquiera suelta Perla Qué asco Sube para arriba Eh, ilumina y rompe las telas de araña ¡Ah! ¡Hijos de puta! Ya, es que ese es el problema Espera, que voy Espera, espera, Ángel Espera, que ilumino, que ilumino O sea, lo único que hace falta es espada para cortar las telas de araña Espera, que me mata Me va a matar Hasta luego, Lucas Espera, espera, espera Ya, ya, ya Sube, sube, sube Eh, ¿tienes comida? Sí, 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 toma Rápido, va Córtalas Las telas, las telas, las telas Ponle a la torcha, ponle a la torcha, corre Ya, ya, ya Se viene, se viene Hasta luego, Ángel ¿En serio? ¿Tan mal estabas? ¿Te lo estabais viendo? Pero, chicos, si estabas tan, tan, tan mal Dímelo Jolín Tu padre Pues sí, chicos Estabas a un toque, a un toque No te pongas a cortar esto O sea, te va atrás Me parece que ya podemos ir poniendo por todo ¿Puedes venir rápido, porfa? Sí Oh, 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 oh Reculamos, reculamos, reculamos ¿Tienes mis cosas, no? Sí, las tengo todas, ven A ver, ya está ¿Estás? Espera A ver, ¿qué era tuyo? Esto, esto, esto 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 Espera, esto Uh Detrás No, quita, Josema Que te doy el hacha Vale, tenías más cosas No, es que tiene que haber un spawner de zombies Ostras, pues eso Hachas, picos Toma, más o menos eso Sí, sí, sí Ya ¿Te has escuchado? Sí, hombre Toma Eso para ti, eso para ti Vamos, va ¿La espada la tienes tú? Eh... Sí, toma Toma, toma, toma Ahí la llevas He iluminado Pero sigue habiendo arañas Vale, ya Ya no te verían aparecer más Espérate Que te llegue a alguno de zombies por aquí Bueno, vamos Vamos a ir poco a poco, ¿vale? No, no, no No lo rompas No lo rompas El spawner no Aquí nos hacemos una trampa A él, eh La leche Quita todas estas arañas Estás asustado, eh Bueno, en realidad La de la araña A mí la trampa de arañas No me interesa Me interesa más de zombies Mira, ¿ves? Tiene que haber un spawner seguro Pues vale Ponte buscando Pero vamos juntos No te separes de mí Ponte a escuchar el don de Gruden y ya está ¿No te separes de mí? Que no me estoy separando de ti, coño Que estoy aquí al lado Madre mía Que tiki-miki Eres primo Cuidado por ahí Mira, ¿ves? ¿No querías musiquita en Minecraft? Toma Toma Cusijote A ver Oh, 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 oh ¿Lo has encontrado, no? No, que aparece un super negrazo ¿Cómo? Pero que me ha caminado por delante sin... Es como los negrazos normales, pero super Es que ese no sería, eh ¿Sí? Pues lo vamos a tener mal para subir, la verdad Es que estamos bastante lejos Bueno, habrá que sacrificarse La verdad es que sí ¿Qué hace? ¿Pues nos subimos? No, coño, seguimos ¿Qué cojones? Ya, pero como ataque en la aldea Cel no va a poder defenderla Coño, me he perdido Josema, aquí Aquí, aquí no hay nada Se sigue para abajo Tiene que estar... El spawn tiene que estar por aquí, eh No, sí, que sí, que estará por aquí Aquí está, mira, ven De aquí venían todos Eh, están aquí Vale, vale, voy Porque los acabo de escuchar Eh, dame antorchas, por favor Pero si tenías 60 y pico Ya, y te las has quedado tú todas cuando me he muerto También, es verdad, toma Tienen que estar por aquí, Ángel ¡Uh, esgeleto! Madre mía, pedazo de mina ¡Qué sneaky! Se esconde Ángel, están aquí ¿Has visto a los zombies? Eh, los estoy escuchando muy cerca Pero no hace falta que piques O sea, tienen que estar a la vista Tienen que estar a la vista ¡A luego! ¡A luego, Ángel! ¿Te ha ido el directo? No, no se ha ido ¡Adiós! ¿Dónde estás? Aquí al lado Estoy intentando poner mi careto, tío Pues no puedo ¿Con la cámara? ¿Que ha explotado? Un clipe ¿Has visto? ¿Has encontrado el spawn? Pero se escuchó muy cerca Pero no lo he encontrado A ver, puedes poner la cámara Madre mía Ya se te escucha Yo la tengo siempre puesta En la parte Porque ya sabes Derecha y arriba España Joder ¿Eh? Buenas tardes Eh, ¿cómo estamos? No hay No lo has visto, ¿no? No, lo estoy buscando Y de paso estoy cogiendo hierro Ya, ya, ya Hombre, no es Sí, estamos en la capa 11 Así que debería haber De todo Madre mía Te hace falta un marco Como a nosotros Pídesele a Ángel Que sabes hacerlos No, ya lo tengo No sé hacer una mierda Lo hice como súper mal A mí me gusta el mío De hecho, te felicité Claro Porque soy el mejor Que no se te subaran Los humos, ¿eh? ¿Cómo era el dicho? ¿Menos humos, caperucita? No, menos lobos, caperucita Menos humos Menos lobos Porque caperucita Dice ahí un montón de lobos Mira eso Mira eso Mira esto No me gusta hacer A mí sí ¿Qué es tu marco? Cosa de mierda Buenas tardes, Batman Parecía más peligroso esto En un primer ¡Uh! Ángel ¿Qué hay? Eso es para que se me vea así ¿Qué hay? ¡Ay! Bueno, esto es solo una zona de estas Joder, es que estos sitios son enormes Toma un arco Me, 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 me Me das mi arco Toma Sí, toma Toma a ti Te ha vuelto a llevar mi arco No, toma Toma, toma, toma Toma a ti Perdona Ahí lo tienes, ahí lo tienes Toma Gózalo Ni cago Pues me va a venir de puta madre, Ángel No veo No veo ¿Para qué? Perfecto Buena Toma a ti Yo no tengo flechas Ah, sí, sí que llevo Venga, va En todo el pecho Que puedo con ello ¡Ay, ay, ay! Hostia, me ha dejado tocadísimo Te toca Te toca, te toca Te toca Jugamos a flecha ruleta Hasta que se rompa El que se rompa, pringa, va El que se rompa, pringa Va, dámelo ¿Te lo he dado? Ah, toma Ah, no, sí te lo he dado Sí, pero no tengo flechas Ah, yo solo tengo una Pues nada Pues nada, se acabó la broma Dámela Lo mismo se rompe ahora No, ahí sigue Toma, para la próxima Para la próxima Cierto No hay ningún problema ¿Qué dices él? Está hablando con sus Con sus viewers No, estoy hablando conmigo mismo Que es peor Va con cierto delay el directo, ¿no? Normal Ese y todo lo del mundo Tengo una cosa aquí ¿Puedes posar este botón de aquí? A los que no se saca la polla ¿Qué haces? Ah, tío, que hay un botón ¡Uh! En el streaming No, no había ningún botón ¿Me estás siguiendo? No, no Sema Hace rato que deja de seguirte Ya, ya Oh, fuck ¡Nuevas recetas! ¡Yuhuu! Que se parece que he puesto la cámara Porque me han pedido Oh ¿Quién te la ha pedido? Ah, eso se dice En el chat no pone nada Ah, me han pedido por tu lado, chaval Eso es para tocarse mientras te ven Oh, Dios Obviamente Eso es peca ¿Quién fue el que dijo que Mientras cenaba Que se estaba haciendo una paja? ¿Qué? ¡Ah! ¡Corey! ¿Cómo? Pero Ah Pero con Toy Story también O sea, ese hombre está fatal Sí, sí, sí Ya aparece, ¿verdad? En un vídeo Cuando le diga que La cara es el de Le digo Mañana Minecraft ¿Venderá? ¿Mañana viene? Espero que no venga Tiene el Minecraft comprado Es ese chico Que cuando pienso en alguien Rápidamente Me sabe su nombre Estás enamorada Enamorada de él ¡Ay, sí! Enamorado de la bola Qué suerte que se ha cortado Enamorado de ti ¿Sigues en la mina esa? Sí ¿Has encontrado algo? No ¿No? Nada de... Pero tienen que estar Tienen que estar cerca Del de las arañas Pero... Ah, pero sigue buscando el spawner Yo creo en realidad no había, ¿eh? Si hubiese había No, no, no No estoy buscando el spawner De hecho Me he ido Creo que estoy viendo Dos tetas En el este de Zell ¿Cómo? ¡YACA! Dos tetas Es un cojiendo guapo ¿No te has asustado? No, no La parte... Ah, no Que ese es el micro No, no estaba atento Dos cojines estos guapos, chaval Y un zombie que me va a matar ¡Aaah! Casi Bueno, vámonos para arriba, ¿no, Angelo? Eh... A ver A lo mejor queda algo por allí Yo la mina esta casi toda la tengo vista Pero no sé A ver Por aquí No, pero por aquí Yo puedo... Yo, si... Si no queda nada por minar No, no, hombre A ver Por minar puedes minarte el puto Minecraft entero ¿Sabes cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto? Mirarse Minecraft entero ¿Cuándo? No lo sé Pero por eso te lo he preguntado ¿Llevas carbón? Sí Da un poco Es un cálculo hecho, eh Da un poco No, segurísimo Da un poco, porfa No sé si eran siete años o algo así O como me parece Toma, Ángel No, pero con pico de diamante Y plan a full O sea El mayor encantamiento, ¿sabes? Y con todo full Es lo que buscaban, ¿no? A torchas El instapix Sí, a torchas De hecho, Brian lo mismo hasta juega mañana Si lo decimos Sí, sí ¡Uh! Carapum Voy a hacer el ítem Más worth Que existe en Minecraft Consolador ¿Te imaginas? Un bot ¿Están cerca, Ángel? ¿O soy yo? Eh Hay zombies Pero esto ya está lejos O sea Serían simplemente spawn de monstruos No creo que Creo que no hay spawners de zombies Toma Sigue la mina por aquí No, sigue la mina Es enorme Sigue por todos lados Mierda de ítem, tío O sea Es súper caro, tío ¿Qué has hecho? ¿Cuál? Un yunque A ver Es útil Pero es súper caro, tío Es carísimo Ya Espera ¿Has gastado todo ese hierro? Sí Madre mía Pero es el que llevaba yo encima Llevamos Llevamos 46 minutos Y 50 Nice Así que en 10 minutos Cosema Hay que volver para arriba ¿Para qué? Para terminar el episodio arriba Dejándolo todo Ah, tenemos que acabar los episodios siempre en la aldea Hombre Sería la gracia Así de forma más tranquila el siguiente se empieza Arriba Tranquilos Me parece bien Yo creo que tenemos buenos materiales Sí Yo creo que lo siguiente Bueno Lo siguiente Lo siguiente es Intentar Eh Conseguir ya libros Empezar a encantar Si hubiésemos encontrar spawner Que es una pena que no Eh No Los siguientes Sabéis lo que No Aquí abajo no hay más ¿Qué? Buscar animales Porque no tenemos ninguno cerca Pero No tenemos No tenemos alimentos Y los cultivos sí A ver Podemos hacer como la serie Yo voy a hacer cultivos ahora Se hacen cultivos y ya Joder Ángel Te lo vas a llevar todo Mientras me quepa Pero Es que ya vuestra mente infantil Ya piensa en eso solo Pero Pero hay más cosas Aparte de De penes y culos No las hay Y lo sabes No te hagas el adulto Por aquí hay mina El mejor chiste de todos Es aquel Que tiene un pene Ya ves Se caen dos O sea Van dos y se cae el de en medio Y se saca el pene O sea Maravilloso Que se acabe Que se acabe esta serie ya Que se acabe ya Le da un voto Toma Ángel No si si Estoy bien Pólvora por fin Pregunta para cuando Todos Todos En plan No te he oído bien ¿Qué? Para cuando hagamos lo del dragón Hacemos en plan Todos juntos ¿O qué? Hombre No Vamos uno por uno Contra el dragón Matan a uno Entra el siguiente Matan a uno Entra el siguiente Matan a uno Entra el siguiente Lo veo ¿Se regenera la vida del dragón? Sí Joder ¿Cómo estoy hoy? Hoy Hoy dice Hoy Este año Este año Ay Pues yo no sé La capa esa once Que decías tú Ángel No encontré ni un puto diamante Ya bueno ¿Pero en qué capa estamos ahora? Es que ahora estamos en la dieciocho Hemos subido O sea La Perdón ¿Cómo se miraba la capa? ¿Cómo se miraba la capa? F3 Y ahí está X y Z Y te dicen Las coordenadas Pues la Z Tiene que ser once La Z Yo tengo diez No, es la Y Ah, bueno, pues la Y La segunda La Y Pues yo tengo 24 El segundo número El segundo número Hay tres números Josema Menos 938 25.000 Espérate un momento Menos 946 15 Menos 532 Eso tengo yo Pues yo tengo 25 24 23 22 Pues entonces que estás altísimo 21 Ahí tiene que poner 11 Si no pone 11 Es improbable De hecho creo que no hay Los diamantes solo salen de esa capa Creo que hay otro spawn de arañas O es el mismo Fuck Hay otro ¿Me echas una mano, Josema? Sí, claro ¿Dónde estás? Por aquí Poma Buena descripción Yo que sé En algún lugar ¿Hacia dónde giro? Hacia allí Es que esto está perdidísimo ya Esto es enorme El cel se ríe Porque ya lo ha pasado Varias veces seguro Ale Yo paso Me he quedado sin antorchas Vamos para arriba, Josema Pues espérate que encuentre No, no Para arriba desde cualquier lado O sea, en plan Para arriba Picando Porque si no es imposible O sea, no te vas a encontrar ¿Quieres apostar? Venga ¿Quién llega antes? A la casa Tú yendo por el camino Intentando buscar el camino Bueno, así no, cojones Así claro que Hombre Tú intentando Mira, si te estoy viendo ¡Hombre! ¡Hombre! Si te estoy viendo ¿Dónde? Anda ¿Cómo? Eh... Es que no tengo ni idea Donde estamos Ya, Ángel Te doy la razón Vámonos a subir hacia arriba Ya, ya Pero quita todo el carbón Que puedas ¿Cuánto llevas de cosas? Pues en realidad No llevo tantas Pues yo llevo Bastante Yo ahora lo pienso Esta mía ha sido bastante mierda No llevo tanta Podemos Si eso Buscar Por aquí, Ángel Por aquí A ver, tenemos el spawner Pero no hay nada tampoco ¿Pero qué haces? ¡Ah, sí! Bueno Toma ¿Tienes antorchas? Que ahí graba No, pero eso no tengo ninguna Hijo de puta Me ha quitado ¿Qué materiales tengo yo? Ah, puta mierda Eso es lo que tengo yo Aquí hay hierro, eh Píralo Toma, cógelo, cógelo Cómo, cógelo, cógelo Quita Me cago en la hostia Consagrado Hay un montón de hierro aquí ¡Coño! ¿Te ocupas? Madre mía Verás qué gracia Cuando estemos en lo alto Una montaña Espérame hasta que llegue arriba Sí, sí Julín Se acabó de hacer algo Con una antorcha Qué mal Crecen tan rápido Te escucho Bapear desde mi calle Cel, ¿en qué capa estás? ¿En qué altura estás? En la más alta de todas ¡Como España! ¡70! ¿Solo? Ah, bueno No estamos tan bajos Madre mía Vaya mierda La audiencia Cel Que no te responden Nada, eh Venga, ¿por qué? ¿Están concentrados? No eres el capo Viendo mi cultivo ¡Eh! He subido para arriba I'm in the surface, bitch ¡Oh, qué bonito caso! Hostia, ¿y ahora dónde está la casa? Espérame, Ángel Por si acaso me pierde Y la peña está durmiendo ya, eh ¿Qué durmiendo? Y la peña está durmiendo ya Joder Se vive en grande la gasota Hombre No estábamos tan lejos Madre de Dios Qué cosa más fea ¿Qué dices? Me cago en la puta madre Si tiene balcón Madre mía Mallorca Una piscina al lado Que me monto en un balcón Cobblestone Cobblestone Bambú Bambú Comida Comida Ahora lo hice gritando Cobblestone Cobblestone Bambú Bambú Comida Comida Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No sé dónde estamos No, perdón No sé dónde estoy Venga Solo porque hoy es domingo Vamos a hacerle TP a Josema No, no, no Que sí, que hay muchos monstruos No, ya veo la casa ¿Ya? Vale Pero, ¿dónde pongo mi cama, Cel? No es domingo Calla Este vídeo se subió en domingo Pero no la pongas allí Ahí vale Aprovechamos para decir Que dentro de poco Subiremos Ahora puedes decirlo Eh, rebotas Rebotas en las camas Venga, Josema Minecraft Minecraft 1.15 Porque a este paso Eh, esa es mi Eh, baja de ahí Esa es mi cama Coge tú la tuya Vete a la punta del árbol De tu casa Y te pillas la tuya Que esa es mi cama Josema No, no Te voy a mirar Te voy a mirar Te voy a acompañar Yo hasta la gama Para el como la coges Tú separado Como los romanos ¿Como los qué, perdón? Eh, como los hermanos He entendido Como los romanos Que te duermas Pues hasta aquí Este maravilloso episodio De Mina Tercer episodio De Ciencia de Letras Sepan 2 Una serie que Promete 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 Y además Me está viniendo El poder Cel creo que allá abajo Voy a construirte algo Me está viniendo Me están viniendo cosas Bueno Lo vamos a dejar aquí Esos son ganas de cagar Ala Sí, seguro Eh, Josema 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 Que no No bajes No bajes ¿Qué? Puede que sean ganas de niño Ay, que luego Esto se va a YouTube Y nos hacen apología Y todo En fin Lo vamos a dejar aquí Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Para el siguiente Habremos ordenado Quizá O no No lo sé Quién sabe Adiós Chau